Música Sigo haciendo yo mi rap, no me considero MC Tan solo soy un loco que en las calles yo crecí Andar de barrio en barrio, conecta con los bombos De estilo callejero, tirando pelplacazo Rifándome en la esquina, guacheando las morritas De esas de mi barrio que está, que están bien mamita Que hay la pinche noche, penetrándome en el juego Si es hoy en las patrullas, que empieza ese veneno Ando bloqueando, tirando perro, yo ya sabes, fumando la hierba Tomando caguama, ya sabes, a diario, viviendo la vida bien verga Porque la cracka, Dios represento Traigo mi placa, tatuada en el pecho, orilla del cerro, puro ganguero Saludo dos, tres copas que la rifan en el barrio Gusto del destino, de esas que vives a diario Mind playin' tricks, click, 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 double nine star Don't get a touch de ti, tú sabes que así pasa Mind playin' tricks, click, 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 double nine star So ponte tu cha que la muerte va a andar al alba Mind playin' tricks, click, 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 double nine star Don't get a touch de ti, tú sabes que así pasa Mind playin' tricks, click, 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 double nine star So ponte tu cha que la muerte va a andar al alba Chingos de trago, raperos, vagos, letras, disparos Ya nos encanaron, se la pelaron, estamos libres haciendo veneno Hasta la tumba, reyos prendidos, fandango no para En la oscuridad nos alumbra, la santa guadaña termina poncoña Se escucha el tianuro y te da la roña, porque quieres estar en el cerro La mayoría de los dicen raperos ingieron Dicen que están maleadas, mis letras no saben de calle Y cuando el diablo se manifiesta, pinches propuestas están de la verga Yo no grabo a los levas que apestan y que se cuelgan Se nota tu enojo porque nos ves bien prendidos Tenemos de todo y nada pedimos, tumba tu rollo, pinche morrillo Déjate de pendejadas, amistades que son claras Nada se reclama cuando estamos en el comité Ya lo acepté, que habemos dos, tres, de mentores que nada nos hacen los errores Y que si te pones una buena droga te libras de estar ahorcado en la soga No pongas comas, grave y grave, y a las putas dales jarabe Para curar la enfermedad, vale más la perra en la estat Me quieren contar las muelas y nada Te sale a poco, crees que te voy a pedir un pinche vale Yo estoy en el under y no me macho la falsedad En corto desecho, guache pendejos el material de la ODC Aunque te duela tenemos más gente real Si no se la cree, arrímese Que somos de antaño forjando el papel La situación está encendida No vale la pena estar pensando mamadas Que la vida es cara y todos vivimos para pagarla No vale la pena estar pensando mamadas Me lo sé qué, cuando estás diciendo mamadas No vale la pena estar pensando mamadas Gracias por ver el video.